Sí, la verdad que este día es muy importante teniendo en cuenta la labor que nosotros cumplimos cada día en la calle una labor que algunas veces es ingrata teniendo en cuenta que la gente muchas veces no entiende lo importante que es respetar las normas y las ordenanzas para una ciudad más amigable pero bueno, es la labor que tenemos cada uno de los agentes de tránsito que venimos cumpliendo funciones en la dirección de tránsito La educación vial no solamente es para aquella persona que maneja un vehículo una moto, un auto, también es para el peatón es por eso que se implementó desde la Secretaría de Servicios Públicos hacer un grupo artístico que va a las diferentes escuelas que cumple funciones de charlas de educación vial con charlas temáticas que tienen que ver con actuaciones de payasos personal disfrazados para llamar la atención a los chicos y con esto enseñarles lo que es educación vial La verdad que bueno, es para todos una fecha muy importante el Día Nacional de la Seguridad Vial y de alguna manera acompañando a todo el cuerpo de inspectores de la Dirección General de Tránsito y Transporte del municipio capitalino, del área de seguridad vial del área de carné, del área artística que tiene el municipio en tránsito de las capacitaciones que se coordinan y se dictan en los distintos establecimientos educativos de nuestra ciudad Sí, a mí me toca de cerca porque me ha tocado ser Director General de Tránsito y Transporte y compartir con muchos de los hombres y las mujeres que están hoy acá celebrando su día Básicamente transmitirles el compromiso del Consejo Deliberante de seguir dictando ordenanzas que hagan a la seguridad vial acompañarlos en esa tarea que realizan diariamente en las calles de nuestra ciudad y por supuesto pedir a la población particularmente que respetemos las normas respetar las normas es cuidar la vida de uno y cuidar la vida del resto de los vecinos y particularmente hoy en el Día de la Seguridad Vial me parece que tenemos que resaltar este hecho con el compromiso de poder hacer cada día una ciudad más segura y un tránsito más seguro